Se te nota fascistroide con olor a represión General sin uniforme, Boris Carlos es mejor Sos el mono relojero, te compraste el rendo Si vos no podés dormirte, ¿por qué voy a dormir yo? Ándate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza, desborrachar mi corazón Déjate de coger, si está más duro con una besa Me lo siento hoy en la cabeza, somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Se te nota fascistroide con olor a represión General sin uniforme, Boris Carlos festejó Seguro que yo me cruzo pa' la calle del otro lado De respeto escucho puro en la esquina se ha tirado Y uno que no había visto se tapa subiendo un auto Será mejor que me vaya, que me vaya pa' otro lado Ándate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza, desborrachar mi corazón Déjate de coger, si está más duro con una besa Me lo siento hoy en la cabeza Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Desborrachar mi corazón Somos los dueños del reloj Sonos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj omas Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Voy a tomar una cerveza y emborrachar mi corazón Déjame de coger, se te amaduro en tu cabeza Pero si estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Voy a tomar una cerveza y emborrachar mi corazón Déjame de coger, se te amaduro en tu cabeza Pero si estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj Tantir, Tantir, a dormir, que son las tres de la mañana Armando y otro